¡Ja, ja! ¡Yay! Cinco lobitos tiene la loba, blancos y negros detrás de la escoba. Cinco lobitos, cinco críos y a los cinco tetita les dio. Cinco lobitos tiene la loba, blancos y negros detrás de la escoba. Cinco lobitos, cinco críos y a los cinco tetita les dio. Cinco lobitos tiene la loba, blancos y negros detrás de la escoba. Cinco lobitos, cinco críos y a los cinco tetita les dio. Cinco lobitos, cinco críos y negros detrás de la escoba. Cinco lobitos tiene la loba, blancos y negros detrás de la escoba. Cinco lobitos tiene la loba, blancos y negros detrás de la escoba. Cinco lobitos tiene la loba, blancos y negros detrás de la escoba. Cinco lobitos tiene la loba, blancos y negros detrás de la escoba. Cinco lobitos tiene la loba, blancos y negros detrás de la escoba y negros detrás de la escoba. Salero, azucarero, batidora, ollas pre. Y una salsa, una tetera, una cuchara y un cucharón. Soy un salero, azucarero, la batidora y una ollas pre. Quisiera ser tan alta como la luna, como la luna, como la luna. Y así tocar el cielo y las estrellas, y las estrellas, y las estrellas. Soy un salero, azucarero, la batidora y una ollas pre. Y a tomar el cohete para viajar. ¡Ey! ¡Ey! Para viajar hacia la luna, nos hemos dado cuenta que rota ya está. ¡Sí, sí! Que rota ya está, que rota ya está. Tan, tan, tan alta como la luna, tan, tan alta como tú y como yo, mi luna. Quisiera ser tan alta como la luna. ¡Ey! ¡Ey! Como la luna, como la luna. Así es como salgo a pasear, con mi perro a pasear. Así es como salgo a pasear, saltando por la calle. Saltando por la calle, saltando por la calle. Así es como salgo a pasear, ¡Feliz por el parque! Así es como salgo a jugar, con mi perro a jugar. Así es como salgo a jugar, feliz por el parque, feliz por el parque. ¡Feliz por el parque! Así es como baño a mi perro con jabón a mi perro Así es como baño a mi perro en el cuarto de baño En el cuarto de baño Así es como le doy de comer a mi perro de comer Así es como le doy de comer cuando tiene hambre Cuando tiene hambre Así es como le ayudo a dormir a mi perro a dormir Así es como le ayudo a dormir cuando cae la noche Cuando cae la noche La mejor música infantil en la app de Cleo y Kukin Descárgala ahora Que llueva, que llueva la Virgen de la Nueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no Que caiga un chaparrón con azúcar y turrón Que rompa los cristales de la estación Que salga, que salga el sol de madrugada La luna y las estrellas se van a la cama Que sí, que no Que hace mucho calor con la gorra y el calzón Que suenen las campanas del viejo torreón Que cante, que cante el viento de levante Los marineros lanzan las velas que no aguantan Que sí, que no Que sople un montón con la fuerza de un ciclón Aguanta si no quieres darte un chapuzón Aguanta si no quieres darte un chapuzón Juguí buscaba en el cielo un corderito Un corderito, un corderito Buscaba y un corderito blanco y juguetón No encontraba el corderito, corderito, corderito No encontraba el corderito, aunque lo intentó Entre nubes el buscó, rebuscó y solo había Paldas, conejos y fresas y al cordero no Como el cordero no estaba ahí, Kuki nunca lo hallaba Como el cordero no estaba, uno fabricó Las nubes vienen y van, vienen y van, vienen y van Las nubes vienen y van, quietas no se están Y Kuki no quiere jugar, al corderito va a encontrar Y Kuki no quiere jugar, siempre sin parar Finalmente el corderito, corderito, corderito Finalmente el corderito alegre apareció Juguí buscaba en el corderito, corderito, corderito Juguí buscaba en el corderito, corderito, corderito Jumpti, 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 J Antidantia muro subió, Antidantia suelo cayó Los caballitos y hombres del rey pudieron ajá y recoponer Antidantia muro subió, Antidantia suelo cayó Los caballitos y hombres del rey pudieron ajá y recoponer Antidantia muro subió, Antidantia suelo cayó Los caballitos y hombres del rey pudieron ajá y recoponer Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van, por la ciudad Las puertas del bus se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran Las puertas del bus se abren y cierran, por la ciudad Los limpios parabrisas hacen suish, 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 El motor del bus se encienden y apagan por la ciudad El claxon del bus suena pipipi, pipipi, pipipi El claxon del bus suena pipipi por la ciudad El motor del bus hace brum, 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 brum El motor del bus hace brum, brum, brum por la ciudad Los amigos de Cucín suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Los amigos de Cucín suben y bajan por la ciudad Los amigos en el bus dicen yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Los amigos en el bus dicen yo te quiero por la ciudad Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por la ciudad ¡Hora de cantar! ¡Rápido Mochipanda! Las canciones de Cleo y Cucín ya están en Spotify y Apple Music ¡Que empiece la diversión! Bebé Shark Bebé Shark Hermana Shark Hermano Shark Hermano Shark Mamá Shark Mamá Shark mamá Shark papá Shark papá Shark Tu 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 Atrapalo Cangrejito Vallenita Vallenita Sirenita Sirenita, tu, 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 tu Estrellita Baby Shark Tu hermana Shark Tu hermano Shark Tu mamá Shark Papá Shark Tu abuela Shark Tu abuelo Shark Tu baby Shark Te atrapé Te atrapé Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Gracias! 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 Sin parar Pelucine el artista pinta un cuadro ¡Bruce, bruce, bruce! ¡Bruce, bruce, bruce! Pelucine el artista pinta un cuadro Y busca inspiración ¿Suscríbete? ¡ aesthetics! ¡Cookтер y Nicolitas quieren jugar! Sniff, 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 Sniff Cupín y Colitas quieren jugar con los demás La familia Telerín hace ruido Pum, 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 pum La familia Telerín hace ruido y es genial Estas son las mañanitas que me han dado Para el rey David o José ya de cruzar Donde las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta Mira que ya amaneció Y a los pajarillos canta La luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Despierta, mi bien, despierta Mira que ya amaneció Y a los pajarillos canta La luna ya se metió Y a los pajarillos canta La luna ya se metió A, 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 A A de avión Quiero volar A, A, A B, 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 B B, B de bici Voy en bici B, B, B C, C, C C de cangrejo Rojo y pequeño C, C, C D, D, D D de vino E, E, E E de elefante Camina elefante E, E, E F, F, F F de frutas Dulce, rica, frutas F, F, F G, G, G G de gelatina Blandita gelatina G, G, G H, H, H H de hola Hola, hola, hola H, 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 H I, I, I I de iglú Helado y frío y glú I, I, I J, J, J J de jirafa Jirafa grande y alta J, J, J K, K, K K de koala Lindo kawaii koala K, K, K L, L, L L de lagarto Rápido lagarto L, L, L M, M, M M de monstruo No tengas miedo M, 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 M N, 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 N N de nariz H, 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 H N, N, N Oh, oh, oh Odio océano Azul y gran océano Oh, oh, oh P, P, P P de panda Negro y blanco panda P, P, P Q, Q, Q Q de queso Oloroso queso Q, Q, Q R, 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 R R de radio Suenan mil canciones R, R, R S, S, S S de serciente Sh, sh, sh S, S, S T, T, T T de tortuga Muy lenta tortuga T, T, T U, U, U U de unicornio Mágico unicornio U, U, U V, V, V V de verduras Me gustan las verduras V, V, V V doble Walkie, talkie Corto, cambio y cierro V doble X, X, X X de xilofno Do, re, mi X, X, X Y, Y Y de yogur Muy rico yogur Y, Y Z, Z, Z Z de to Cuántos animales Z, Z, Z Pim Pong es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque se da tiroles no grita y dice ¡Uy! Pim Pong toma su sopa y no es sucia al delantal Pues come con cuidado con un buen colegial Pim Pong dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pim Pong, Pim Pong, Pim Pong Pim Pong es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pim Pong dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pim Pong, Pim Pong, Pim Pong Ahora que hemos inventado Ahora que hemos inventado El mando de las mentiras talará El mando de las mentiras talará El mando de las mentiras Ay, cuquín se lo ha llevado Ay, cuquín se lo ha llevado Y del cielo caen verduras talará Y del cielo caen verduras talará Y del cielo caen verduras Vuelan alto las ballenas Vuelan alto las ballenas Y en verano hay mucha nieve talará Y en verano hay mucha nieve talará Y en verano hay mucha nieve De suelo crecen muñecos De suelo crecen muñecos Las hormigas son gigantes talará Las hormigas son gigantes talará Las hormigas son gigantes Vamos a contar mentiras Cucú, cucú, cantaba la rana Cucú, cucú, debajo del agua Cucú, cucú, pasó un caballero Cucú, cucú, nadando el sombrero Cucú, cucú, cantaba la rana Cucú, 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 cuquín contestaba Cucú, 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 cuquín contestaba Cucú, 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 con cola y melena Cucú, 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 cuquín contestaba Cucú, cucú, cuquín contestaba Cucú, cucú, cuquín, 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 cuqu Cucú, cocú y todos nadaron A mi burro, a mi burro le duele la cabeza Y peluche le ha dado una gorrita gruesa Una gorrita gruesa, mi burro enferma está A mi burro, a mi burro le duelen las orejas Y maripi le ha dado jarabe de cereza Jarabe de cereza, una gorrita gruesa Mi burro enferma está A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y creo le ha mandado una bufanda blanca Una bufanda blanca, jarabe de cereza Una gorrita gruesa, mi burro enferma está A mi burro, a mi burro le duelen las rodillas Y Cucú le manda que tome una pastilla Una bufanda blanca, jarabe de cereza Una gorrita gruesa, mi burro enferma está Mi burro enferma está Diez huevos en la cama Y el pequeño dijo Daos vuelta, daos vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó Nueve huevos en la cama Y el pequeño dijo Daos vuelta, daos vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó Siete huevos en la cama Ocho huevos en la cama Y el pequeño dijo Daos vuelta, daos vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Siete! Siete huevos en la cama Y el pequeño dijo Daos vuelta, daos vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Siete huevos en la cama! Y el pequeño dijo Daos vuelta, daos vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Siete huevos en la cama! ¡Siete huevos en la cama! Y el pequeño dijo Daos vuelta, daos vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Siete huevos en la cama! Cuatro huevos en la cama Y el pequeño dijo Daos vuelta, daos vuelta ¡Siete huevos en la cama! ¡Siete huevos en la cama! Y el pequeño dijo Daos vuelta, daos vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Siete huevos en la cama! Dos huevos en la cama y el pequeño dijo ¡Daos vuelta! ¡Daos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Uno! Un huevo en la cama y el pequeño dijo ¡Daos vuelta! ¡Daos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cero! A lavar las manos antes de comer Para estar seguros que limpias estén Las manitas frotan bien El jabón te ayudará Con el agua enjuagar Ya puedes empezar A lavar las manos Si vuelves de jugar Para estar seguros Bichitos no dejar Las manitas frotan bien El jabón te ayudará Con el agua enjuagar Ya puedes empezar Ya puedes empezar Lavar un poquitín Lavar un poquitín A lavar las manos Con el agua enjuagar Con el agua y el jabón Con el agua y el jabón Lavarse y sonreír Lavarse y sonreír ¡Yuuh! ¡Jajaja! 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 ¡Hora de cenar! Ha llegado ya La hora de dormir Hay que cenar los dientes a base, ponerse el pijama y acostarse. Ha llegado ya la hora de dormir. Mientras cenamos veremos dibujos con las aventuras de Geo y Kukim. Nos enseñarán y nos harán reír. Vean las buenas noches, vamos a dormir. Ha llegado ya la hora de dormir. Hay que cenar los dientes a base, ponerse el pijama y acostarse. Ha llegado ya la hora de dormir, cerrar los ojitos y apagar la luz. Para soñar con cuentos bonitos y recordar momentos divertidos. Hay que descansar, es hora de dormir. Playa, alberca, piscina, pileta. Vamos a la playa, deja la pantalla, ponte la gorra y las chanclas. Lleva la cubeta, también la toalla, que nos vamos todos a la playa. Vamos a la alberca, que hay que disfrutar, vamos todos juntos a nadar. Ponte la cremita y lente del sol, para así pasarte lo mejor. Vamos a la piscina, todos a nadar, va a ser una fiesta muy genial. Con nuestras canciones, todos a bailar, cada día es un día especial. En la pileta, vamos a nadar, todos a la fiesta muy genial. Qué emocionante y refrescante, bailar, cantar, reír hasta el final. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a la playa, deja la pantalla, ponte la gorra y las chanclas. Lleva la cubeta, también la toalla, que nos vamos todos a la playa. El coche rito le de, me dijo a noche le de, que si quería le de, montar en coche le de. Y yo le dije, lelé, con gran salero, lelé, no quiero coche, lelé, que me mareo, lelé. Niña bonita, lelé, si te mareas, lelé, irás solita, lelé, hasta tu aldea, lelé. Chup, churú, chup, churú. El nombre de Cupi que seis letras tiene. La C, la U, la Q, la U, la I, la N, Cupi. El cocherito, lelé, me dijo anoche, lelé, que sí quería, lelé, montar en coche, lelé. Y yo le dije, lelé, con gran salero, lelé, no quiero coche, lelé, que me mareo, lelé. Niña bonita, lelé, si te mareas, lelé, irás solita, lelé, hasta tu aldea, lelé. Niña bonita, lelé, si te mareas, lelé. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? ¿En el cielo o en el mar? Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Cuando el sol se ha ido allá Cuando nada brilla más Tú nos muestras tu brillar Brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su canesú La saqué a paseo, se me constipó La tengo en la cama con mucho dolor Esta mañanita me dijo el doctor Que le dejara ver con un tenedor La llevé a la cama y ella sonrió Le conté un cuento y ella se duró ¡Hey! ¡Hey! Dos y dos son cuatro y cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis ¡Hey! Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Estas son las cuentas que he sacado yo ¡Hey! Llámense las tablas de multiplicar Ya he hecho los deberes, vamos a jugar ¡Hey! En la granja de Cujín Una vaca hace mu Con un mu aquí, con un mu allá Mu aquí, mu allá, en todos lados mu mu En la granja de Cujín Ia ia o En la granja de Cujín Ia ia o Un pollito hace pío Ia ia o Con un pío aquí, con un pío allá Pío aquí, pío allá, en todos lados pío pío En la granja de Cujín Ia ia o En la granja de Cujín Ia ia o Una oveja hace pío Ia ia o Con un pío aquí, con un pío allá B aquí, pío allá, en todos lados pío En la granja de Cujín Ia ia o En la granja de Cujín Ia ia o Un papito hace cuac Ia ia o Con un cuac aquí, con un cuac allá Cuac aquí, cuac allá, en todos lados pío pío En la granja de Cujín Ia ia o Ia ia o Un cerdito hace oink Un cerdito hace oink Ia ia o Con un oink aquí, con un oink allá Oink aquí, oink allá, en todos lados pío 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 Oink aquí, oink allá, en todos lados pío 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 En la granja de Cujín Ia ia o A, B, C, D A, B, C, D H, I, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, C, T, U, V V, W, X, Y, Z, 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 Z D, C, D, E, F G, H, I, J, K, L M, N, O, P, U, R S, T, U, V, W, X Il y a un zeta A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, C T, U, V V, W, X, Y, Z Ahora se la vece Canta conmigo también Traigo un recado de parte de la tele Ya va siendo hora de que los peques Nos vayamos a la cama ¡Vamos! Vamos a la cama ¿Qué quieres casar? Para que mañana podamos madrugar Vamos a la cama ¿Qué quieres casar? Para que mañana podamos madrugar ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡Déjame en paz! ¡Amo la velocidad! ¡Suscríbete al canal! 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 Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caían, fueron a llamar a otro elefante Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caían, fueron a llamar a otro elefante Uno, dos, tres, cuatro Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caían, todos empezaron a bailar Y corid y coridoc Nadie subió al reloj El reloj marcó Nadie salió Y corid y coridoc Y corid y coridoc León subió al reloj El reloj marcó La niña salió Y corid y coridoc Y corid y coridoc Pelusín subió al reloj El reloj marcó El cangrejo salió Y corid y coridoc Y corid y coridoc Colita subió al reloj El reloj marcó Tomate salió Y corid y coridoc Y corid y coridoc Y corid y coridoc Cuquín subió al reloj El reloj marcó La ballena salió Y corid y coridoc Papá dedo, papá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Nedo verde, dedo verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Nedo naranja, dedo naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Nedo azul, dedo azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Nedo rojo, dedo rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Nedo amarillo, dedo amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Papadero, papadero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamadero, mamadero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano, dedo, hermano, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana, dedo, hermana, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe, dedo, bebe, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Soy la reina de los mares Y ustedes lo van a ver Mi pañuelo se ha perdido ¿Quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito ¿Quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo Como un pliego de papel Uno, dos y tres El que me encuentre será mi rey Soy la reina de los mares Y ustedes lo van a ver Mi pañuelo se ha perdido ¿Quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito ¿Quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo Como un pliego de papel Uno, dos y tres Rey que me encuentre será mi rey Ovejita negra Tienes lana, ¿tienes lana hoy? Sí, señor Tres sacos tengo yo Dos para la niña Que cuida de la granja Y otra para el niño Que juega con la lana Ovejita negra Ovejita negra Tienes lana hoy Sí, señor Sí, señor Tres sacos tengo yo Ovejita negra Ovejita roja Tienes lana hoy Sí, señor Tres sacos tengo yo Dos para el niño Que pinta una granja Y otra para el niño Que juega con la lana Ovejita negra Tienes lana hoy Sí, señor Sí, señor Tres sacos tengo yo Ovejita azul Ovejita azul Tienes lana hoy Sí, señor Tres sacos tengo yo Dos para la niña Que come unas vallas Y otra para el bebé Que juega con la lana Ovejita negra Ovejita negra Tienes lana hoy Sí, señor Sí, señor Tres sacos tengo yo Ovejita marrón Tienes lana hoy Sí, señor Tres sacos tengo yo Dos para el niño Dos para el niño Que come unas manzanas Y otra para el bebé Que juega con la lana Ovejita negra Tienes lana hoy Sí, señor Sí, señor Tres sacos tengo yo Ovejita marrón Ovejita marrón Tienes lana hoy Sí, señor Tres sacos tengo yo Son para el bebé Que me da manzanas Él es mi amigo Y vive aquí en la granja Ovejita negra Tienes lana hoy Sí, señor Sí, señor Tres sacos tengo yo Tres sacos tengo yo Já, ya Ya ¿Qué? Jajaja Jajaja Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado Sentadito en su tejado Tomate ha visto algo raro Y a Don Gato le ha ladrado Y a Don Gato le ha ladrado Don Gato salió volando Y en un árbol ha chocado Y en un árbol ha chocado Va a buscar para ayudarlo Y en el suelo se ha estrellado Y en el suelo se ha estrellado Se ha roto en varios pedazos Ahora conviene pegarlo Ahora conviene pegarlo Al olor de la sardina El gato ha resucitado El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene un gato Para mío, 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 mío Siete vidas tiene un gato Las ruedas del bus girando van Girando van Girando van Girando van Las ruedas del bus girando van Por la ciudad Los limpia para brisas Salten suiz, suiz, suiz Suiz, suiz, suiz Suiz, suiz, suiz Los limpia para brisas Salten suiz, suiz, suiz Por la ciudad Las puertas del bus se abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Las puertas del bus se abren y cierran Por la ciudad Los barrios del bus se entienden y apagan Te entienden y apagan Te entienden y apagan Te entienden y apagan Los barrios del bus se entienden y apagan Por la ciudad El claxon del bus suena pip, 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 pip Pip, pip, pip El claxon del bus suena pip, pip, pip Por la ciudad El motor del bus se entienden y apagan 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 Sube y baja, sube y baja la gente en el bus Sube y baja por la ciudad Y en el bus llora buah, buah, buah Buah, 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 buah Y en el bus llora buah, buah, buah Por la ciudad Cleo en el bus y te shh, 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 shh Cleo en el bus y te shh, 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 shh Por la ciudad Todos en el bus hacen yo te quiero Yo te quiero, yo te quiero Todos en el bus hacen yo te quiero Por la ciudad Las ruedas del bus girando van Girando van, girando van Las ruedas del bus girando van Por la ciudad Alguien me quitó mi galletita Fantasma me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no, ¿y quién fue? ¡Cleo! Cleo me quitó mi galletita Cleo me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no, ¿y quién fue? ¡Maripi! Maripi me quitó mi galletita Maripi me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no, ¿y quién fue? ¡Cleo sí! ¡Eh, tú! ¿Viste mi galleta? ¡Era mía! ¡Para mi merienda! ¡Eh, tú! ¿Viste mi galleta? ¡Era mía! ¡Para mi merienda! ¡Era mía! ¡Para mi merienda! Tete me quitó mi galletita Tete me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no, ¿y quién fue? ¡Tomate! Tomate me quitó mi galletita Tomate me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no, ¿y quién fue? ¡Cookin! Tomate me quitó mi galleta ¡Hasta la tristeza! ¡Eh, ¡ah, ha, ha! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh ! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! En la mañana me lavo la cara Me lavo la cara con agua y jabón Me lavo la cara en la mañana La, 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 la La, 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 la Yo me lavo la cara ¡Bien! En la mañana me peino muy bien, me peino muy bien, me peino muy bien. Con peine y cepillo me peino muy bien, en la mañana. La 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 la, peino, peino, la 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 la, yo me peino muy bien. En el desayuno me gusta jugar, comer y jugar, comer y jugar. En el desayuno me gusta jugar, en la mañana. Desayuno, yo quiero jugar. En la mañana me lavo los dientes, me lavo los dientes, me lavo los dientes. Con pasta y cepillo me lavo los dientes, en la mañana. Lavo, lavo, la, 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 la. Yo me lavo los dientes. Mira, mira. En la mañana vamos a la escuela, vamos a la escuela, vamos a la escuela. Con la mochi panda vamos a la escuela, en la mañana. La, 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 la. Vamos, vamos, la, 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 la. Quiero ir a la escuela, ¡sí! A la escuela, ¡sí! ¡Bien! ¡Bravo! Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van, girando van. Por la ciudad, las puertas del bus se abren y cierran. A la escuela, abren y cierran, abren y cierran las puertas del bus se abren y cierran por la ciudad. Nos limpia para brisa salte en suiz, suiz, suiz Suiz, suiz, suiz Suiz, suiz, suiz Nos limpia para brisa salte en suiz, suiz, suiz Por la fruta Los faros del bus se encienden y apagan Se encienden y apagan Se encienden y apagan Los faros del bus se encienden y apagan Por la fruta El claxon del bus suena pip 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 El claxon del bus suena pip 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 Por la fruta El motor del bus salte brum 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 El motor del bus salte brum 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 Por la fruta ¡Wow! 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 Brum 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 Por la fruta Brum 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 br